Organización Osman Kagri Sensoi Cercutai Cercutai comenzó su vida como soldado del comandante mongol Balguay, pero más tarde se pasó a Osman Bey y continuó por un camino diferente. Cercutai, que destacó por su valor y destreza en los campos de batalla, se ganó un lugar importante entre los alfaquíes de Osman Bey. Sin embargo, su historia no trata sólo de sus habilidades militares. Cercutai acabó convirtiéndose al islam y se hizo musulmán. Esta preferencia religiosa supuso un gran punto de inflexión en su vida. Cercutai, que reforzó su fe y sus creencias, destaca ahora no sólo como soldado, sino también como devoto musulmán. Con esta nueva identidad, su lealtad al liderazgo de Osman Bey se reforzó aún más. La lealtad de Cercutai se manifiesta no sólo con palabras, sino también con hechos. Cercutai, que demuestra su valor participando en la vanguardia de las batallas, llama la atención con su lealtad mientras se pone del lado de Osman Bey contra sus enemigos. Al ponerse en peligro en cada oportunidad, demuestra que está del lado de Osman Bey y muestra su confianza en él. Su actuación superior en los campos de batalla le ayuda tanto a ganarse el aprecio de Osman Bey como a convertirse en una figura ejemplar entre los demás alpinos. La vida llena de luchas de Cercutai es un ejemplo que subraya la importancia del valor y la lealtad. Es mucho más que un simple soldado. Con sus creencias y acciones, consiguió convertirse en una fuerte presencia en el ejército de Osman Bey. Cercutai es uno de los héroes de la historia y su historia se recuerda como una contribución a las luchas épicas de la historia turca.